Amigos, estoy hablando pasito en este video porque son las 2 de la mañana Sin embargo, no sea la hora que tú lo veas Así que buenos días, buenas tardes y buenas noches Hello friends Hola que tal, la mona soy yo Y bienvenidos a un nuevo video Pum 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 Monitos y monitas de mi corazón Si de casualidad llegaste a este video No olvides suscribirte y activar la campanita de las notificaciones Te aseguro que no te arrepentirás Aparte me puedes seguir en todas mis redes sociales como Arrobalamona soy yo Porque ahí vas a tener un conocimiento más homogéneo del contenido que haga yo Y acabando con las pautas comerciales Vamos a iniciar con el título de este video Hoy les quiero hablar de mis tatuajes En total tengo 7 Y dije, ¿por qué no se los explico? No pasa nada Desde hace 2 años no me hago ningún tatuaje Sin embargo, amo todos los que tengo Entonces les voy a hablar de cada uno de estos 7 tatuajes en orden cronológico Y con un significado Porque todos mis tatuajes sí tienen un significado Igual hay personas que se tatúan porque sí Y no pasa nada, cero rollo Pero yo sí quiero darles un significado a todos los tatuajes que me haga En mi video pasado les dije que comentaran una parte de mi Rose Yourself Challenge Y así les iba a enviar saludos en este video Así que un saludo para el Sebas y un saludo para Juli Escobar Y si tú quieres un saludo en mi próximo video, quédate hasta el final En agosto del año 2014 me hice el tatuaje de las costillas Dice Donde la vida comienza el amor nunca termina Family Es una frase muy bonita que leí y le dije a mi amigo tatuador en ese entonces Que me lo presentó de hecho mi amiga Daniela Y que en este momento está tatuando en Argentina Que por favor me hiciera un símbolo del infinito con esa frase Y para mí simboliza muchas cosas Primero, el signo del infinito es como nunca se va a acabar O sea, este amor nunca se va a acabar Segundo, la frase dice Donde la vida comienza, es decir, donde tú naciste Siempre va a habitar amor Porque para mí la familia es demasiado importante Ustedes no se alcanzan a imaginar el amor infinito que yo les tengo a mis abuelos Mis abuelos fueron las personas que a mí me criaron Y pues yo los amo con todas las fuerzas de mi corazón Entonces como que yo quería hacerles también como un homenaje por eso El segundo tatuaje que me hice fue este de aquí Es la fórmula química de la serotonina y dopamina Es decir, la felicidad y el amor Las hormonas o las moléculas o las sustancias químicas Que hacen que en ti exista la felicidad y el amor Que exista el placer Y la puse como en el ADN O sea, como que saliera del ADN Porque para mí eso es lo que hay en mi sangre Felicidad y amor Yo soy una persona que da felicidad Yo soy una persona que da amor Amor a los demás Y que aparte siempre quiere estar feliz y amorosa Yo siempre quiero mantener eso en mí Obviamente van a haber días en que estoy de homenaje Van a haber días en que estoy triste Van a haber días en que estoy asustada Pero yo veo mis tatuajes y digo Yo soy esto, yo soy amor, yo no tengo odio Yo no quiero odiar a nadie Y pues por más daño que me haya hecho alguna persona Yo no odio a nadie Ah bueno y aparte lo hice Como con los colorcitos y que tales Porque yo decía Pues es que mi piel se da para eso Yo quiero que también tenga muchos colores A mí me encantan los colores Yo como que siempre cerebralmente estoy muy enfocada A escoger las cosas que tengan muchos colores Las cosas que sean muy llamativas Me encanta Después de ese tatuaje Mi amigo tatuador se fue O sea se fue para Argentina Y ya baila No pudimos verlo más Pero resulta que mi novio es amigo de Daniel Arroba Dracultattoostudios Por si lo quieren seguir Él hace unos tatuajes increíbles Y mi novio me mostró los tatuajes que él tiene Él tiene todo el brazo lleno de tatuajes de superhéroes Y él se los hizo Daniel se los hizo Entonces me dijo que fuera Yo dije bueno pues voy a ir Acompáñame Le dije a Daniel que me hiciera 4 tatuajes en un solo día Así de loca Yo a Galea A Galea también los 4 tatuajes En mi página de Facebook está todo el video completo Aquí les voy a mostrar unas partecitas Él es Daniel Hola Explosivo como siempre Vamos a ponerlo a probar todas las plantillas Para tatuar Me voy a depilar Se va a depilar los brazos peludos Mis brazos peludos Estos son los tatuajes Estas son las plantillas Estas son las plantillas Puedes creer que tienes más pelos en los brazos Que Daniel en la cabeza Eso es relativo Este tatuaje que tengo aquí El de los libros Sé que yo lo vi en internet Yo tenía la idea de hacer un tatuaje con libros Porque para mí los libros son demasiado importantes A mí me salvaron Me salvaron de vivir una vida triste y sin conocer nada Me salvaron de vivir en la ignorancia Yo adoro los libros Y siento que ahí puedo tener muchos Puedo tener muchos más amigos Y puedo conocer muchas historias Como dice Mario Mendoza Las personas que no leen Viven solo una vida La de ellas Las personas que leen Viven muchas vidas Las vidas de los libros Así que le dije que quería eso Pero también quería Y tenía muchísimas ganas de hacerme algo así Como la constelación Y la nebolusa No sé cómo se dice La nebolusa Nebolusa La galaxia Tenía muchas ganas de hacerme algo así Con esos colores Porque también son mis favoritos O sea como que esos colores Rositas Pasteles Los adoro Y bueno Él como que así Como que haciendo los tatuajes Tintín Ya estaba por terminar Y le dije Oye tú podrías hacerme el símbolo De las reliquias de la muerte En el libro Y él dijo Oh está bien Y lo hizo Que entonces como que también Representa mucho más Que uno de los libros Que más me metió en la literatura Fue Harry Potter El siguiente El de Vamos por más Pues es un recordatorio Más que cualquier cosa Es una frase Que yo digo mucho Y de hecho La digo también mucho Con mi novio Bueno Es que mi novio se copió de mí Y es decir Ya estás en un punto Estás bien Pero sigue avanzando Vamos por más cosas Vamos por más polas Vamos por más conocimiento Vamos por más estudios Vamos por más producción Nunca te quedes Donde estás Como que estás bien Pero intenta ir más allá Intenta dar mucho más Esa es una frase Que yo quería recordarme El tatuaje del gato Bueno Pocas personas saben esto Pero ese tatuaje No es un gato cualquiera Yo le dije a Daniel Le dije a Dracult Que cogiera la foto De mi gato E hiciera este gato O sea Esa es la cara de mi gato Es la cara de Pablo Es la cara de mi bebé Yo le mandé la foto Y él hizo esto O sea Imagínense el talento Aparte le dije Que lo quería con colores Y él solito Se lo ingenió Y lo hizo Pueden creerlo O sea Yo Quedé fascinada Con el trabajo De este hombre Aparte porque Es la cara idéntica De mi bebé Es la cara igualitica De mi Pablo De verdad Y por último Ese mismo día Le dije Hazme este tatuajito El rayito El rayito De la cicatriz De Harry Potter El rayito Que simboliza Flash Porque Flash Pues es mi superhéroe Favorito Entonces como que Lo amo un montón Y también me lo quería Tatuar Y porque se ve Súper bonito el rayo O sea Lo amo Como que Un tatuaje minimalista Ahora El último tatuaje El número 7 Durante Un año y pico Tuve 6 tatuajes Existe el mito O la hipótesis De que las personas Siempre tienen que tener Tatuajes impares Porque da buena suerte Que los tatuajes pares Es de mala suerte Es un agüero Como que Si tú tienes tatuajes pares Te va a ir mal En algún ámbito De tu vida En esos momentos A mí me iba Super mal En el amor Yo pues Había estado sola Pero En ese año y pico Siempre que quería Estar con alguien Siempre que me quería Cuadrar con alguien Nunca funcionaba Porque esa persona No era la adecuada Y yo decía Creo que me va Un poco mal En el amor Pero no le doy importancia Una vez Mi amiga se estaba Tatuando Y yo la acompañé Y entonces Ya estábamos hablando De esto De este mito De esta hipótesis Ay que no sé qué Blablabla Que los números pares Los números impares Y yo conté mis tatuajes Y dije Yo tengo seis En ese momento Yo ya estaba saliendo Con mi novio Ya estábamos como En planes De algo más Y ya éramos novios Pero todavía No era seguro Bueno Así como que estábamos Más o menos Más o menos Entonces A mí se me ocurrió Decirle a Daniel Que me hiciera Mi tatuaje número siete Y le dije Si tú me haces Este tatuaje número siete Y me va bien Con él Y me va bien En el amor Por lo menos Para mí El mito Es verdadero O sea Ya no sería un mito Si no sería una leyenda Ya sería Como Una teoría Que es real Demostrada Científicamente Por el experimento De Lucía Beltrán Y le dije Literal Que si me hacía El número siete Y que me iba bien En mi relación Con Fabián Pues entonces Era porque era cierto Lo del mito De los tatuajes impares Y Yo Le mandé La imagen Pues no se la mandé O sea Le dije más o menos Lo que quería Yo le dije Que yo quería Una rueda de la fortuna Yo le dije Que aunque Era una forma De decir Que este mito Podría ser verdad Que igual Yo quería ser La dueña De mi propio destino Que yo quería Una brújula Entonces Es las dos palabras La rueda de la fortuna Que es una rueda Que no sabes En dónde va a parar Que no sabes En qué momento va a parar Porque tú eres Porque es la fortuna Pero también está La brújula La brújula Está dentro De la rueda de la fortuna Es decir Que aunque tú no sabes Cómo va a ser tu suerte Qué es la suerte Pues igual Tú eres la dueña De tu destino Así que tú eres La dueña De tomar tus propias Decisiones Eso es lo que yo quería Simbolizar con ese tatuaje Y yo le dije Más o menos la idea Y él solito Lo representó Hizo Él solito Hizo el tatuaje Hizo el circulito Y tal O sea Él solo lo hizo Es que Yo lo defiendo Un montón Y lo recomiendo muchísimo Porque es demasiado creativo Y demasiado ingenioso Y talentoso Una mano de dioses O sea Esa mano Está bendecida Porque a ti no te duelen Los tatuajes Porque Dibuja súper bonito El caso Me hizo ese tatuaje Hace dos años Y desde hace dos años Estoy con Fabián Con mi novio No hemos terminado Ni una sola vez Hemos peleado Por supuesto Como todas las parejas Pero no hemos terminado O sea Durante dos años No hemos terminado Y vuelto Terminado y vuelto No Hemos seguido Constantes Y vamos por más Espero Porque yo Lo amo Y estoy enamorada Y me quiero casar Y quiero tener hijos Con él Y quiero formar una familia Y quiero vivir con él Así De enamorada estoy Entonces Pues me pareció Un poco loco Porque pues es como Wow Y por eso Le tengo mucho miedo A hacerme otro tatuaje Aunque no quiero O sea No tengo ganas De hacerme otro tatuaje Pero si me lo hiciera La verdad es que Tengo como mucho miedo Y tendría que hacerme Dos tatuajes Porque yo ya no me hago Tatuajes pares Y ya Esta es la historia De mis tatuajes Déjame abajo en los comentarios Cuántos tatuajes tienes tú Si te quieres hacer un tatuaje Cuál fue el tatuaje Que más te gustó Déjalo abajo en los comentarios Si quieres un saludo En mi próximo video Por favor comenta Vamos por más No olvides seguirme En todas mis redes sociales Como Arroba La monasoyoyoy Y arroba Vibro con el libro Suscríbete Activa la campanita Déjame un like Déjame un comentario Pa' saber que te gustaron Los videos Déjame abajo en los comentarios Que otro video Te gustaría ver Y así Y Chao Chaito Chao Tengan lindos días Si quieres ver otro video Increíble Dale click aquí Si quieres suscribirte A mi canal De Vibro con el libro Dale por aquí Si quieres suscribirte A mi canal Dale por aquí Bye